Vamos ahora a compartir este espacio que nosotros disfrutamos tanto y que tiene que ver con las entrevistas especiales. En este caso, el entrevistado de Mariana Melano, de nuestra Meme, es Pachi Falcati, el coordinador del circo de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Una charla imperdible tuvieron en los estudios de Unirío. Los invitamos a que lo disfrutemos. Meme. 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 Bueno, aquí estamos en compañía con el genial Martín Falcati. El mismísimo. Y buenas tardes, Pachi. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Meme. Un gusto venir acá al programa y, bueno, esperando a ver qué preguntas me tenés para hoy. ¡Ay! ¿Cómo empezaste y por qué con esta actividad? Bueno, empecé hace mucho tiempo. Por allá, por el año, no sé, 1996, por ahí, estábamos estudiando en una escuela de arte y pasó un malabarista callejero y nos hizo una propuesta de hacer un taller de malabares. Entonces, ahí estábamos con un grupo de amigos y, bueno, hicimos un taller con él y después él siguió su viaje y todo. Y nosotros seguíamos estudiando en la escuela de arte y, a medida que fue pasando el tiempo, empezamos a estudiar los movimientos artísticos de los 70, que eran el body art, el body painting, que tiene que ver con pintarse el cuerpo y demás. Y ahí empezamos como a incursionar un poco en la performance y en lo que tiene que ver con estar más cerca del público. Porque, digamos, la actividad de las artes plásticas, muchas veces, las personas que presentan sus cuadros tienen la posibilidad de hacerlo solo cuando se hace una muestra. Y, por ahí, las técnicas de circo, los malabares, en ese momento, nos daban una chance de estar un poco más activos frente al público. Entonces, nos empezó a gustar mucho y empezamos a investigar, a hacer viajes para ver a dónde había gente que hiciese lo mismo que nosotros, porque acá no había casi nada. De hecho, los únicos que había éramos nosotros. Y así que empezó así como una especie de gusto de hacerlo, como una actividad recreativa, y de a poco nos fue llegando más información. Y empezamos a descubrir que había mucho por hacer en el mundo del circo y que nosotros no sabíamos absolutamente nada todavía. Así que viajamos mucho con la idea de aprender. Y eso hicimos durante un tiempo largo, como cinco años. ¿A dónde viajaron para aprender mucho de esta actividad, tan convencional, digamos? Sí. El primer viaje que hicimos lo hicimos a Buenos Aires porque pensábamos... Nos habían dicho que había una escuela allá, que es la escuela del circo criollo, y fuimos a visitarla. Ahí tuvimos un contacto con los directores de la escuela, que se llaman Jorge y Oscar Videla. Tuvimos una charla con ellos, vimos lo que estaban haciendo, y era una escuela que tenía de todo, trapecio, tela. En ese momento era como furor y estaba arrancando la escuela. Bueno, nos interesó mucho la actividad, pero había que vivir en Buenos Aires, y nosotros éramos de acá a Río Cuarto. Así que visitamos otra casa de unos chicos también que entrenaban por su cuenta. Vimos algunos espectáculos y nos volvimos a Río Cuarto. Y después empezamos a viajar a convenciones de circo y a encuentros que se hacían en distintas partes del país. Y después empezamos a viajar para Chile, que también había una convención grande allá. Y allá hicimos muchos amigos y nos invitaron a quedarnos y estuvimos trabajando un tiempo allá en Chile. Íbamos y veníamos, íbamos y veníamos, así muchos años. Y empezamos a armar espectáculos y empezamos a viajar ya con los espectáculos. Entonces nos fuimos para Brasil, trabajamos mucho tiempo en Camboriú, hacíamos temporadas en un teatro ahí, y también hacíamos espectáculos callejeros. Y después pasábamos por Río Cuarto y también hacíamos acá en Río Cuarto. ¿Digamos que son distintos tipos de números? Claro, hacíamos diferentes rutinas de circo, números de circo. Armábamos espectáculos con música por lo general, también tocábamos instrumentos. Entonces había música, había circo y hacíamos algunas cosas de actuación también. Porque en la medida que estudiábamos circo, también íbamos haciendo algunos talleres de teatro que nos iban dando un poco de herramientas porque era una actividad muy nueva para nosotros. ¿También se hacía con música de tango, media afro? Sí, de hecho lo primero que hicimos fue usar tambores afro. Nosotros desde los comienzos tuvimos mucha relación con Julio Escudero de Maroma. Entonces hicimos muchos espectáculos con Julio y con el ensamble de percusión que tenía él. Entonces siempre estuvimos ligados a la percusión y al circo básicamente. ¿En qué lugares actuás y lo haces solo o en grupo? Bueno, hemos actuado en muchísimos lugares. Imagínate hace como 15, 16 años que estamos haciendo esta actividad. Entonces, bueno, hemos trabajado en teatro, hemos trabajado en espectáculos callejero, hemos visitado distintos países de Latinoamérica, estuvimos en España, recorrimos de sur a norte toda la Argentina y actualmente estamos trabajando en espectáculos de teatro y en una carpa. Yo tengo una carpa de circo chiquitita que sabemos poner en la plaza. Entonces hacemos espectáculos dentro de la carpa y también con esa carpa viajamos y hacemos temporadas. Estuvimos en Uruguay, estuvimos en Corrientes ahora para las ocasiones de Julio y nos vamos moviendo con esa idea, la idea de presentar los trabajos que tenemos últimos. Tenemos cinco espectáculos ahora en cartel que lo hacemos en dúo, tengo un unipersonal también, trabajo una historia de circo, un poco teatralizada también. Yo trabajé muchos años en Córdoba dando clases en una fundación y en la fundación por el teatro. Entonces en ese lugar conocí una directora de teatro que nos hicimos muy amigos y ella dirigió el espectáculo este último que hice. Después tengo espectáculos con mi esposa, tengo espectáculos acá en la universidad también porque dando clases acá en la universidad armamos una compañía de circo en la universidad con alumnos de acá y ellos también hacen presentaciones en diferentes épocas del año. ¿Y cuántos alumnos tenés acá en la universidad? En la universidad inscriptos son 80 y después tenemos alumnos esporádicos que vienen porque ellos cursan en educación física, se cursa una materia que se llama expresión y ahí estaría el Ledesma a cargo de esa materia. Entonces los chicos cuando tienen que hacer clases de consulta vienen al taller que tengo yo y ahí entre todos les disipamos un poco las dudas para que vayan a rendir. Entonces estamos vinculados de ese lugar pero nosotros estamos en la Secretaría de Bienestar en la dirección de deportes. Casualmente hoy hicimos una presentación para la Semana de las Artes acá en la universidad con los alumnos del taller. ¿De qué se trata esto que estás haciendo? ¿Lo que hiciste hoy directamente? Claro. Hoy pusimos en práctica la idea de que los chicos puedan presentar su trabajo al público porque nosotros como estamos en una experiencia de taller lo que hacemos siempre es interno, lo hacemos para nosotros. Entonces hoy trabajamos con telas y con mástil chino que es un palo parecido al pull dance nada más que en el circo se llama mástil chino es un poco más alto y se hacen diferentes pruebas de acrobacia ahí. Y también trabajamos con la CITIM que es una ONG que trabaja con chicos con discapacidades múltiples ellos vienen una vez por semana y estamos avanzando mucho estamos haciendo unas cosas muy interesantes y bueno viene todo su equipo de trabajo vienen los docentes, los alumnos son ocho alumnos a veces vienen todos y a veces algunos no pueden venir pero vamos trabajando en conjunto. Digamos que se van tornando una vez uno y otra vez otro. Claro, claro y a veces algunos tienen que ir al médico o tienen que hacer algunos trámites entonces se pegan el faltazo y vienen la semana siguiente. Pero trabajamos mucho, sí. Me enteré que hacés telas con personas con discapacidad motora contame un poquito de esa experiencia. Sí, lo que estamos haciendo en realidad es los chicos con discapacidad motora se aproximan al elemento y obviamente les atrae porque como nosotros trabajamos todos juntos la gente que hace que viene al taller habitualmente se junta con la gente de CITIM y entre todos vamos avanzando en diferentes procesos de integración y claro, de tanto ver de tanto ver los chicos quisieron subirse la tela. entonces vamos trabajando con algunas técnicas específicas en donde no se requiere que el participante haga mucho esfuerzo. Trabajamos con algunos nudos entonces los chicos tienen la experiencia de estar montados sobre la tela y vamos trabajando los desequilibrios y los vaivenes por ahora porque es un trabajo bastante nuevo. ¿Cómo sabés? Porque me ha contado algo ahí. Ah, te habían contado. Sí, es un trabajo bastante nuevo tiene alrededor de dos meses específicamente este trabajo con las telas y obviamente no es para todos los chicos porque hay algunos chicos que tienen mucho vértigo entonces todavía no podemos avanzar y vamos tranquilos digamos no apuramos el tema porque la idea es que sea un espacio de disfrute y de aprendizaje más que nada. Digamos que me lo contó mucho un poco magrita y un poco cuca. Ah, también, claro, sí porque él también hace circo sí, sí sí, así venimos trabajando hasta ahora y esperemos que el año que viene podamos seguir esta etapa que es una etapa de exploración nosotros estamos explorando junto con ellos un modo de hacer circo de la manera que ellos lo pueden hacer digamos pero sin poner ninguna regla sino que vamos avanzando en la medida que ellos van reconociendo el elemento y van perdiendo un poco el vértigo que es bastante. Bueno, Pachi muchísimas gracias por venir y gracias por lo que estás haciendo. Bueno, muchas gracias a vos por invitarme gracias por tenernos en cuenta y bueno, acá vamos a estar en la universidad así que te esperamos para cuando quieras podés venir a visitarnos y ahí hacerle una entrevista a lo mejor a los mismos chicos que están trabajando. ¿Y ellos no tienen un poquito de miedo en subirse a las telas los chicos? Tienen un poquito de vértigo pero te digo que de a poco se van acostumbrando y es interesante también que puedan vivenciar la experiencia del vértigo así que... ¿Y a vos no te da miedo subirlos? No, no, no igual somos un equipo de trabajo somos varios ellos vienen siempre con sus acompañantes terapéuticos y con sus profes entonces entre todos armamos diferentes momentos para que los chicos puedan experimentar realmente estar y el hecho de sujetarse que me parece que es lo más importante y después una vez que aprendan a sujetarse vamos a ver lo que quiero es que avancemos hacia un compromiso con la actividad un compromiso artístico que se pueda llegar a mostrar desde la habilidad que cada uno tiene Bueno, gracias por venir y muchísima suerte en lo que estás haciendo Bueno, nos vemos después Dale Dale